¿Qué es el plan de ahorro energético? Concejal del actual intendente Javier Osuna, una de las propuestas de campaña, haciendo alusión a que era algo realmente sencillo de hacer, y fue uno de los primeros trabajos que se realizaron a través de las secretarías de obras públicas del municipio que tiene que ver con el recambio y el reemplazo de algo así como 300 fotocélulas, estos aparatos que, bueno, lo que realizan obviamente es prender y apagar las farolas del alumbrado público cuando es necesario, obviamente encenderlas cuando está de noche y apagarlas cuando está de día y no se hace necesario su utilización. De esta manera, según lo que se informó desde el propio municipio, los trabajos ya están resultando de manera positiva, y según las últimas mediciones que se han realizado, el ahorro ronda un 35% de lo que se consumía en materia de alumbrado público, así que una muy buena noticia, un trabajo que, si bien requiere una inversión, no es tan alta como para no llevar la cava, ya se pudo hacer y según lo que nos informaban, se va a continuar porque no son estas 300 las únicas que estaban en malas condiciones y que hay que reemplazar, así que seguramente va a continuar este tipo de trabajos.